La alcaldesa de Coatzacoalcos, Ángela Pulido Guerrero, aseveró que ya se encuentra listo el tercer informe de gobierno con todas las obras realizadas, así como las que han quedado pendientes para la próxima administración. Esperamos que no queden pendientes, esperamos que nosotros hagamos algunas reparaciones o lo que haya pasado, todo está etiquetado para el trabajo que se va a reír, no solo para el señor, para no, porque para la construcción. ¡Gracias!